Partidazo esta noche entre el Barça y el Bayern para inaugurar la temporada de Champions. ¿Qué va a hacer el equipo de Koeman? Empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos al vídeo de previa de ese Fútbol Club Barcelona-Bayern-Múnich que se juega esta noche a las 9. Vais a tener él reaccionando en mi canal de Twitch en directo y luego ya sabéis que tendréis los mejores momentos aquí en mi canal de YouTube. El Barça que se enfrenta a un Bayern en la cual la última vez que jugaron, pues ya sabéis todos el resultado no lo voy a repetir por no hacer más leña del árbol caído, por así decirse, pero fue un resultado bastante preocupante para el Barça. Un Barça el cual, desde mi punto de vista, era mejor equipo que el que tiene ahora, sobre todo a nivel de jugadores, a nivel individual, tenía muchísimo mejor equipo que el que tiene ahora. ¿Cuál es el problema del Barça esta noche? Ahora iremos a la pizarrita a ver los posibles onces del Barça y del Bayern para esta noche pero hay noticia de última hora y es que Jordi Alba no ha hecho la sesión previa al partido de esta noche, es decir, ha ido a la ciudad deportiva, pero se ha ido antes de comenzar la sesión. No se sabe si va a jugar o no, si no juega Jordi Alba, problema gordo. Problema gordo porque el Barça tenía las novedades de Piqué y de Sergiño Des para el partido de esta noche, ya sabéis que Ansu Fati no se ha recuperado a tiempo, Dembélé sigue lesionado, Braidway se ha lesionado para 3 o 4 meses, el Barça va a tener un problema con los delanteros porque hasta que no vuelva al Kun o hasta que no vuelva Ansu Fati o hasta que no vuelva Dembélé solo tiene a Depay y a Luke de Jon y bueno, y a Demir, entonces tiene un problema bastante serio y veremos a ver qué hace Koeman esta noche. Como siempre ya sabéis que la porra la vais a tener en mis stories de Instagram, ¿vale? Voy a hacer una story esta noche antes del partido, justo antes para que deslicé la gente para ir directamente a mi canal de Twitch y ahí tendréis la porra, en vez de hacerlas por aquí en el vídeo de previa o antes de empezarlo reaccionando, la tendréis en mis historias de Instagram, así que si no me seguís por redes sociales las tenéis todas aquí abajo en la descripción, ¿vale? ByDiegos10 en Twitter, en Instagram y en TikTok. Ahora sí, vamos con la pizarrita, vamos con los posibles onces del Bayern y del Barça esta noche. Empezamos por el Bayern que creo que va a ser más fácil de acertar la alineación, ese 4-2-3-1 de Nagelsmann que ha seguido manteniendo al igual que tenía el año pasado el Bayern. Con Neuer en portería, Upamecano y Lucas Hernández de pareja de centrales, con Pavard de lateral derecho, Davis de lateral izquierdo, en el centro del campo con Kimmich y Goretzka, un centro del campo impecable del Bayern. Por delante línea de 3 para Genabry, para Sané y para Müller y arriba el tanque, el más temido de todos, Robert Lewandowski, que a pesar de su edad sigue marcando goles día sí día también. Por parte del Barça, ahora comentamos la del Valle, ¿vale? Por parte del Barça, la que creo que va a sacar, no la que va a sacar, sino la que creo que podría sacar Koeman esta noche con la baja de Jordi Alba y con la entrada en la convocatoria de Sergiñodes y de Piqué, es la de Ter Stegen en portería, línea de 3, formada por Eric García, Piqué y Lenglet. Ahora vamos a ver las posibles variantes de este 11. Sergio Roberto de carrilo derecho, Sergiñodes de carrilero izquierdo, Busquets, Pedri de Jong en el medio, el tributo de siempre, y arriba los dos únicos que tiene el Barça, Memphis Depay y Luke de Jong debutando esta noche como titular. Esto es lo que creo que puede sacar tanto Bayern como Barça, no son las alineaciones que más prevé la gente, sino las que creo yo que podrían salir. De hecho, la del Bayern, si no me equivoco, es la última que sacó Nagelsmann contra el Leipzig el otro día cuando le ganó 1-4. Entonces, si le sirvió contra el Leipzig jugando fuera de casa que ganó 1-4, creo que podría repetir el mismo 11 contra el Barça esta noche. Vamos a ver qué posibles variantes tenía el Bayern. Vamos a empezar por el Bayern. ¿Qué posibles cambios podría tener en esa alineación? Pues si acaso, mira, Upamecano no ha empezado muy allá la temporada, quizás sacar a Schull por Upamecano, porque ya sabéis, Upamecano es nuevo en el Bayern, viene del Leipzig, le está costando este inicio de liga con el Bayern, no lo está haciendo del todo bien, y quizás Schull podría entrar por su lugar en vez de formar la pareja Lucas y Upamecano, sería Schull y Lucas. Y otro cambio ya, quizás Musiala por Sané, que tampoco está encarriando buenos partidos últimamente, partir de inicio Musiala por la izquierda y Gnabry por la derecha, o cambiarse Musiala por la derecha y Gnabry por la izquierda. Son los únicos cambios que vería, porque Xavi Ser es nuevo y no le va a quitar el sitio a Müller, ni mucho menos, ni a Anzu tampoco le va a quitar el sitio a ningún central, Sar lo mismo. Entonces, creo sinceramente voy a dejar lo que he puesto, porque creo que va a ser lo que va a sacar esta noche el conjunto alemán, el entrenador alemán Nagelsmann, que ya digo que es muy buen entrenador, está empezando, le puede llegar a costar, pero creo que esta noche para mí parte como favorito, perdonadme los del Barça, pero sinceramente creo que hasta vosotros mismos lo sabréis, el Bayern esta noche parte como favorito frente al Barça, a pesar de estar en el Camp Nou y todo lo que queráis, creo que el Bayern tiene más opciones de llevarse la victoria esta noche. Ya la porra la veréis, ya digo, esta noche en mis stories de Instagram, pero como favorito marco al Bayern por encima del Barça con un 65%. Más tampoco creo, porque el Barça no hay que subestimar al Barça, al fin y al cabo, por muy mal equipo que tenga este año el Barça, oye, siempre juega en el Camp Nou, tiene un tributo en el centro del campo muy bueno, sigue siendo el Barça y, oye, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, dar al Bayern favorito por más de un 65% me parecería excesivo quizá. Y lo mismo que hemos hecho con el Bayern, vamos a hacer con el Barça, porque ya sabéis que Jordi Alba no está. Mingueza vuelve a la convocatoria, veremos a ver si puede ser titular o no, aunque con esta formación de un 3-5-2, veo difícil que Mingueza salga como carrilero, la verdad, porque como central... A ver, yo sinceramente sacaría a Araujo en vez de al Engled. Es mi punto de vista, Araujo en vez de al Engled, formada los tres de atrás, por Araujo, Piqué y Rígarcía, pero Koeman está usando mucho más al Engled que a Araujo, entonces por eso he puesto al Engled, porque es la que creo y no la que quiero. A pesar de eso, no veis ahora, ojo, que lo mismo puede partir en el 11. ¿Por qué he puesto este sistema en vez del 4-3? Porque creo que Koeman se querrá reforzar atrás, tiene enfrente a todo un Bayern, y creo que esta formación le guarda mucho más atrás a la defensa del Barça, que no formar el 4-3 que ha estado usando hasta ahora. Sí que es cierto que es un cambio así repentino, cambiar del 4-3 que has estado utilizando en estos tres primeros partidos de liga, a ese 3-5-2, pero es que ya digo, es que tienes enfrente a un Bayern, no tienes enfrente a un Levante, o a un Girona, o a un Alicante, vamos a poner un ejemplo por si menospreciar a los equipos que he comentado, simplemente es que estamos hablando del penúltimo campeón de Europa, este año ya sabéis que ganó la Champions el Chelsea, pero la anterior la ganó el Bayern, y vienes de la última vez que te has enfrentado a ellos, has encajado un 2-8, entonces creo que hace bien Koeman en poner esta formación para guardarse atrás, y sobre todo por las bajas que tienes, si tuvieras arriba a tres tíos, bueno, si tuvieras a Ansu Fati arriba, pues igual te saca la 4-3, pero es que la opción que tienes para sacar arriba es a Demir, que con todos mis respetos es un chaval muy joven, y todavía no ha demostrado nada como para sacarlo de titular en un partido de estos, y cambiar todo tu sistema por él, por así decirse, entonces creo que la formación que va a usar Koeman va a ser esta, y no veo tampoco gran cambio, porque quizá Coutinho, pero es que Coutinho a quién quitas, quitas a De Jong para sacar aquí a Coutinho, que no ha jugado hasta ahora, además Luz De Jong con Koeman creo que va a jugar bastante, además le va a venir muy bien para tener ese espacio de Pai, para que De Jong te baje esos balones cuando saque el balón de atrás, el Barça ha jugado por arriba, lógicamente por arriba, te aguante Luz De Jong de espaldas, y De Pai tenga espacios para correr a la espalda de Upamecano y de Lucas Hernández, entonces creo que tiene para mí más opciones Luz De Jong de debutar hoy como titular, que sacara a Coutinho ahí, Ansu Fati aunque lo veis aquí, no llega para el partido, Riqui Pus sí, Araujo sí, Demir sí, Mingueza sí, Gavi sí, Jordi Alba, veremos a ver, es duda porque no la han descartado, pero es duda, oye, si juega Jordi Alba, pues lógicamente creo que esto sería tal que así, sería Jordi Alba por aquí y Serinho Des de carrilero derecho, creo que sería algo así, pero teniendo en cuenta al último que se sabe, que Jordi Alba no ha entrenado en la sesión previa de hoy, creo que Serio Berto partiría como carrilero derecho y Serinho Des carrilero izquierdo, es que por la izquierda el problema es que no hay nadie, es que a quién sacas por la izquierda en el Barça de carrilero si no está Jordi Alba, es el problema de haber vendido este verano a Junior Firpo, que lo vendiste y no te reforzaste con nadie, entonces, claro, ahí está el lío, que sacas a des por la izquierda o no tienes a otro. Entonces, bueno, ya comentando un poco lo que puede ser el partido, el Barça que lógicamente siempre suele tener el balón y tal, pero creo que esta noche se lo podría llegar a quitar el Bayern, es decir, creo que, bueno, a las pruebas me remito, tiene mucho mejor equipo el Bayern que el Barça, eso no estoy descubriendo aquí América, no estoy descubriendo nada diciendo esto, pero creo que el Bayern se lo podría llegar a quitar, con ese centro del campo con Kimi Chigorezka va a tener papeletas bastante gordas, tanto Frenkie de Jong como Pedri como Busquets, van a tener que trabajar mucho para quitarle el balón al Bayern, porque es un equipo que es muy directo, que además con Lewandowski va a generar muchos problemas, Naby y Sanel que juega por la izquierda suelen dejar muchos espacios para que Davis ocupe toda la banda izquierda, así que ese tío Berto también puede sufrir mucho con las internadas de Davis, que ya sabéis que es un lateral muy rápido y muy bueno ofensivamente, más que defensivamente me atrevería a decir, y luego es que Naby y Sané por dentro pueden hacer maravillas ahí con Lewandowski, con Müller, no sé, creo que es un equipo que está muy bien construido el Bayern, creo que es un equipo que está muy bien punto a punto del once, creo que está muy bien, quizá lo que peor tenga es la banda derecha con Pavard, a mí personalmente Pavard nunca me ha convencido como lateral derecho del Bayern, defensivamente, todo lo que queráis, pero ofensivamente para mí le sigue faltando algo al Bayern ahí por la parte derecha, y luego de central, si Upamecano acaba encontrando su sitio, si Upamecano acaba siendo el central que tan bueno vimos en el Leipzig, pues quizás sí, pero de momento Upamecano no ha empezado del todo bien, no voy a decir que ha empezado mal la temporada porque estaría mintiendo a la gente, pero sí que es cierto que no es ese Upamecano que vimos en el Leipzig, es obvio, a todos los jugadores le cuesta siempre al inicio aclimatarse a un nuevo equipo, entonces creo que en cuanto Upamecano encarrile buenos partidos y vuelva a ser el del Leipzig, el Bayern tiene un señor equipazo, es decir, el Bayern tiene un equipo también muy temible de cara a Europa, que se habla mucho del PSG, se habla mucho del City, se habla mucho del Chelsea, pero cuidado con el Bayern, quizás lo que le falta al Bayern es un poco de plan B, porque si vamos al banquillo, Chopo Motin es el delantero suplente de Lewandowski, Savicard acaba de venir del Leipzig, es buen jugador, pero quizás como para dar el recambio ahí a Müller, quizás se quede algo corto, Sarri y Musiala tienen buena pinta ahí como extremos, pero bueno, Musiala tiene muy buena pinta, Musiala ha cuidado a él porque tiene muy buena pinta ahí como extremos, pero es que para quitarle el sitio a Naby y a Sané, a mí es que Sané me encanta, no está teniendo buen inicio, se le pitó de hecho un poco en algunos partidos en el Allianz, pero a mí me sigue gustando, a mí Sané me encanta y Naby está haciéndolo muy bien, entonces ya digo que papeleta bastante difícil la del Barça esta noche aguantar a todo un Bayern como este que estamos viendo con Goretzka, Kimmich en el medio, Kimmich ya sabéis que me tiene enamorado y Goretzka que es como un box to box, te da un poco de todo, tiene fuerza ahí en el centro del campo y ya digo que va a ser muy complicado para el Barça esta noche, pero lo dicho, no descartéis, no descartemos, esto es fútbol, no descartemos una victoria del Barça, para mí, ¿favorito el Bayern? Sí, pero no hay que olvidar que se juega en el Camp Nou, que el Barça sigue siendo el Barça a pesar de sus bajas, a pesar de sus salidas como la de Mace y la de Griezmann y veremos a ver qué tal lo hace Koeman en un partido que se le va a exigir mucho, si gana el Barça, ojito porque da un golpe encima de la mesa de oye, se nos ha ido Messi, se nos ha ido Griezmann, pero aquí estamos y tenemos equipo para intentar luchar por todo, si pierde el Barça, tampoco sería gran sorpresa viendo lo que os estoy diciendo, así que para mí, mucho que ganar tiene el Barça, poco que perder porque ya se sabe que el favorito es el Bayern, así que jugar libremente, jugar sin miedo y a ver qué pasa esta noche, ya digo, vamos a estar reaccionando en mi canal de Twitch, lo tendréis por ahí el reaccionando, luego aquí los mejores momentos, así que si no me seguís por ahí, por Twitch y por mis redes sociales, aquí abajo en la descripción, tenéis todas. Sin más, si os ha gustado el vídeo, si queréis más de estos, reventad el botón de like, suscribíos, comentad lo que os ha parecido y recuerda, que nos vemos esta noche con el reaccionando. Adiós.